Mi amor, ahí está, liberación, es un regalo para todos y cada uno de ustedes, liberación. Una tarda por sorpresa, unas flores de tu mesa, un corazón. Un teléfono que llama, un mensaje que te llama, una canción desconocida, sonando cuando estás dormida, es lo que te estás esperando. Un regalo de amor, si necesitas un regalo de amor, si necesitas un brindaje sincero, alguien que quiere te retenerá, que es el sueño que te quiero. Quiero vivir junto a ti, y que tengas desde tu lado, devuelto en tu papel azul, mi amor será tu regalo. Un silbido en tu letraña, un perfume de tus habanás, una ilusión, una llave misteriosa, para mi tu vida brosa, en tu dirección desconocida, sonando cuando estás dormida, es lo que te estás esperando. Un regalo de amor, si necesitas un regalo de amor, si necesitas un brindaje sincero, alguien que quiere de verdad, es el sueño que te quiero. Un regalo de amor, si necesitas un regalo de amor, si necesitas un regalo de amor, si necesitas un brindaje sincero, alguien que quiere de verdad, es el sueño que te quiero. Porque yo quiero vivir junto a ti, y que tengas desde tu lado, devuelto en tu papel azul, mi amor será tu regalo. Para siempre, muchas gracias, tranquilo hermoso.